Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de lo que está pasando con Shiba Inu, puesto que hay inversores que dicen que a momento de ahora estamos a punto de ver una gran oleada de compras dentro de lo que es el propio ecosistema, lo que podría lógicamente catapultar a la criptoponeda en el corto periodo de tiempo. Vamos a ver exactamente en qué se están pasando para decir todo ello y si realmente están en lo cierto, ya que por un lado espero que sí y que lógicamente la inversión que tenemos dentro de este criptoactivo acabe siendo beneficiosa a lo largo del tiempo, puesto que a día de hoy ya sabemos que con las grandes pérdidas que tuvo Shiba, muchos de los holders e inversores que van tanto a corto plazo como a largo plazo se encuentran con grandes pérdidas. Pero antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos los días vais a tener nuevo contenido, nuevas noticias hablando acerca de Shiba Inu, de XRP, de Cardano y de una infinidad de proyectos criptográficos, ya que intentamos traer la última hora de absolutamente todas las noticias. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es que nos comentan lo siguiente, si bien los inversores de Shiba Inu han estado bajo el agua, es decir, con pérdidas, las nuevas métricas en cadena sobre las reservas de divisas y la acumulación de ballenas indican un potencial aumento alcista, el cual podría hacer que muchos de los holders que estamos a día de hoy en la criptomoneda, o bien pudiésemos estar ganando dinero, o que nos quedásemos básicamente en Brick Even, es decir, en el mismo punto donde habíamos entrado al mismo precio, o que directamente nuestras pérdidas no lleguen a ser tan grandes. Ya que Shiba Inu continúa luchando en medio del incrementable retroceso del mercado liderado por Bitcoin, que ha persistido durante los últimos 7 días, actualmente Shiba Inu corre el riesgo de ceder el nivel de precios de los 2000 puntos a los bajistas. A día de hoy se estima incluso que el token pueda acabar cayendo hasta la zona de los 1800 puntos, y que a raíz de ahí pueda llegar a pivotar. Si no lo sabéis, en las últimas horas, incluso aún los gráficos de todo lo que viene siendo CoinMarketCap no lo han llegado a actualizar, hemos sufrido una gran pérdida, en donde cada una de las altcoins y criptomonedas han acabado teniendo una fuerte caída, inducida por el mismísimo Bitcoin. Fijaros la gran caída que hemos llegado a tener, y esto lógicamente ha estado afectando a Shiba Inu, la cual a día de hoy ha acabado cayendo en este mismo momento, ya que hace cuestión de unos minutos atrás, esto no estaba siendo así, ha caído por debajo de la zona de los 2000 puntos, a lo que a día de hoy podríamos llegar a pivotar hasta la zona de los 1800, y esto lógicamente empezaría a dar alguna que otra noticia y sensación de peligro, en donde tendríamos que remontar de alguna manera. Shiba Inu, como vemos, va a estar intentando luchar contra todo ello, y es que a un precio mínimo de 2156, cuando habían escrito esta publicación, Shiba Inu había perdido más del 15% en tan solo una semana, a día de hoy esto ya ha sido mucho más, ya que podemos llegar a ver que en los últimos 7 días la criptomoneda está en casi un 20% de pérdidas, y por norma general cuando tenemos estas grandes caídas, lo que pasa es que entramos como una especie de bola de nieve, en donde cada vez que pasa un suceso más, esto va generando que otras personas lleguen a vender mucho más token, esto asusta a otra parte de la comunidad, que también acaba vendiendo, a lo que incluso el día de hoy podríamos llegar a tener alguna que otra pérdida de holders, pero bueno, esto es las cosas malas que van pasando a diario dentro del mercado criptográfico, pero hoy vengo a hablaros de algo interesante, ya que en una actualización del jueves, Antimen llamó la atención sobre la disminución de la cantidad de Shiba Inu en los intercambios centralizados, el informe reveló que las carteras de los 10 principales intercambios más destacados, han sido testigos de una reducción de sus tenencias desde el 27 de mayo, específicamente sus billeteras de ballenas ahora contienen un 2.4% menos de token de Shiba, que en las últimas 3 semanas, lo que directamente indica una cosa, están comprando para holdear lo que es el propio criptoactivo, sino por lo más general lo que acabas haciendo, es decir, compro una criptomoneda, la dejo en el intercambio, si esto es a corto periodo de tiempo, la vendo cuando quiera y me voy a otro proyecto, cuando quieren holdear a largo plazo, lo que acaban haciendo es comprar esa criptomoneda, y holdearla dentro de una wallet fría, ya que de esa forma es mucho más sencillo el hecho de tener el control del propio criptoactivo, y te invitas todos los riesgos que pueden llegar a tener, como el hecho de que un intercambio tenga algún tipo de problema, hackeos, o cualquier otro tipo de cosa, como vemos, además la retirada de Shiba del intercambio, cobró mayor impulso en la primera semana de junio, como lo muestra la caída más pronunciada en el gráfico, según Santiman, los intercambios tenían en total 164 billones de token de Shiba, al 12 de junio, y Santiman enfatizó, que la disminución de las tenencias de criptomonedas en el intercambio, han sido históricamente una señal alcista para el propio criptoactivo, en la que cada vez que ha llegado a suceder todo ello, las ballenas han acabado holdeando mucho más token, no han habido ventas tan fuertes, y al final lo que acaba haciendo es que el mercado puede tener una tendencia alcista interesante, eso sí, si evitamos todo el hecho de tener miedo de tener algún tipo de food y demás, por lo cual a día de hoy todo el mercado criptográfico se está viendo sumergido en grandes pérdidas, y nos tocará ver qué es lo que pasará el día de mañana, como vemos, en otras palabras, los inversores han seguido acumulando Shiba en las bolsas, en medio de valores comerciales bajos, y el activo está preparando para beneficiarse del frenesí de compras en los próximos días, estos inversores han retirado persistentemente sus fondos a carteras de autocustodia, y además la acumulación de Shiba Inu por parte de las ballenas se ve aún más validada por el aumento continuo de carteras, que contienen de entre alrededor de 10.000 tokens a 10 millones, y es que estos también han estado en aumento, viendo que las grandes fortunas cada vez realmente están comprando muchos más tokens, viendo de alguna manera el hecho de que pueden acabar llevándose un gran potencial, de lo que es el propio token de Shiba Inu. A mí una de las razones que me hace pensar que la criptomoneda va a seguir subiendo, es porque ya hemos estado en un momento por un precio mucho más alto del que tenemos a día de hoy, e incluso llegamos siendo una simple memecoin que no tenía ningún tipo de utilidad, es decir, a día de hoy con un proyecto serio, con todo lo que estamos avanzando, ¿por qué no conseguiríamos que el token de Shiba Inu consiguiese llegar a volver otra vez a tocar ese máximo histórico, incluso llegar a derrotarlo, como están llegando a decirnos algunos que otros analistas criptográficos? Si bien Santiman, como vemos, se abstuvo de predecir objetivos portezuales de lo que viene siendo de Shiba Inu, es decir, no nos ha querido compartir un precio al que puede decir, oye, pues mira, creemos que Shiba Inu va a ser alcista, porque va a estar moviéndose acerca de este rango de precio. Esto por norma general no lo suelen hacer para no generar ningún tipo de problema, y que luego no les venga ninguna persona diciendo, oye, yo había invertido en Shiba o en cualquier otro proyecto, debido a que tú habías dicho que el token iba a subir un 500%, o que iba a subir un 300, o que íbamos a llegar a cualquier rango. Simplemente dicen que creen y tienen la creencia de que estos movimientos, otras veces que han llegado a ocurrir, han sido alcistas dentro de lo que es la propia criptomoneda, lo que básicamente es un indicador bastante positivo. Pero en este caso tenemos a otro analista criptográfico que es Shib Knight, el cual sí que es cierto que ha estado prediciendo un gran aumento en los precios. Como vemos, a principios de este mes, una analista de Bitcoin advirtió a los inversores que la oportunidad de comprar Shiba Inu se estaba cerrando, y sugirió que era inminente posible el hecho de tener un repunte de un 500%, que podría llevar el activo a más de los 14.000 puntos, lo que significaría el hecho de derrocar todo lo que finieron siendo los anteriores máximos históricos, y lógicamente tener nuevos precios y nuevas alturas para lo que es la propia criptomoneda. De manera similar, el analista de la comunidad de Shiba Inu, como veis, Shib Knight, expresó un sentimiento similar, y enfatizó que el rango de Shiba Inu podría llegar a estar entre los 18.000 puntos, bueno, a los 2 que eran los 23.000, y lógicamente que el precio podría llegar a tener un aumento del 300%, algo que a día de hoy nos podría llegar a venir bastante bien. Así que en este caso, muchos analistas y plataformas de criptoanálisis y demás, están llegando a ver que Shiba Inu puede llegar a tener una posición alcista, a lo cual a nosotros como inversores y demás, nos toca examinar exactamente qué es lo que puede llegar a ocurrir, y tener en cuenta diferentes predicciones de precios, para ver exactamente hacia dónde puede llegar este proyecto criptográfico. Pero parece ser que el indicador que hemos tenido en este mismo momento, apunta a que Shiba podía llegar a cambiar los rangos que tiene a día de hoy, las métricas que podemos observar, y convertirnos otra vez en un proyecto alcista, el cual nos pueda llegar a generar alguna que otras ganancias. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado, y recordad que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a estar trayendo nuevo contenido, hablando acerca de Shiba Inu, de Cardano, de XRP, y de una gran cantidad de criptoproyectos. Un saludo, y nos vemos mañana, a la misma hora.